La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Bueno, vamos poco a poquito para el trabajo realizado. Bueno, pues hemos llegado a los 700 suscriptores. No tengo con qué agradecerles. Ojalá fuéramos más. Y yo sé que sí vamos a llegar porque no sé si agraciada o desafortunadamente o desgraciadamente, como se dice. Es un programa, sí, de divulgación histórica, donde manejamos muchísimas especializaciones, muchos otros ambientes a partir de la historia, como es las banderas, las armas, las medallas y condecoraciones, la numismática, monedas, billetes. Todas esas ramas que, en el fondo, bueno, a ciertas personas gustan, a otras no tanto, pero de alguna manera se hace un esfuerzo bien sustentado, bien investigado, todo lo que aquí se expone, precisamente, pues, para romper esa rutina de repetir lo que otros dicen, de repetir las mismas mentiras, de repetir, precisamente, la historia oficial, y por eso este programa se llama La Historia No Contada. ¿Por qué? Pues, porque yo doy datos, repito, bien, consistentes, en los cuales no hay equivocación, porque están tomados, no de los libros oficiales, hay muchísimas otras investigaciones particulares, investigaciones propias, que sí, algunas son publicadas, donde nos da el sustento para esta divulgación histórica, que otros sustentos no hay, o, repito, se sigue repitiendo y repitiendo la misma historia. Bueno, en este programa me han llegado varias preguntas muy, muy interesantes. En el programa anterior hice preguntas y respuestas a Bote Pronto, de las 20 mejores preguntas que me han enviado, a raíz de los programas, de los, sí, de los programas realizados de la limpieza y mantenimiento de armas. Me preguntaban también si yo llego a dar ese tipo de mantenimiento. Hay gente que sí tiene sus armas de CO2, sus armas de fuego, y que no saben desarmar el arma, o no, les da flojera, dice, bueno, yo sí disparo, bien a todo darme la paso, pero, hijo, llegar a la casa o de donde haya ido a tirar y limpiar y embarrarse los dedos, y, obviamente, el aceite para limpieza de armas, pues, tiene unos agentes activos que huelen y que llegan a, no, no es desagradable, hay otros que son muy volátiles, más cuando se aplican por spray, pero cuando es por goteo, el aceite, sobre todo el teflonado, bueno, o por este capilaridad de aguja, bueno, pues, sí emiten un olor que, aunque te laves, te va a durar uno o dos días el olor a ese aceite. Y a mucha gente no le gusta, o no lo sabe hacer, o no tiene el kit de limpieza. Ya vamos a hablar de diferentes kits de limpieza, que si tienes armas, pues, por lo menos debes de tener uno en casa para saberlo hacer, y aquí les enseñamos, pero me preguntaban que si yo daba esos servicios de limpieza. Sí, sí los doy, los doy a quien le interese que se le realice un presupuesto sobre un servicio de limpieza. Mándeme un mensaje aquí al correo que está aquí abajo de historianocontada.yahoo.com y ya nos ponemos de acuerdo costos y dónde se realiza el servicio. Algunas veces sí es más caro el que uno vaya a algún domicilio a realizar el servicio. Es mejor porque el arma no sale. O en mi no tengo taller establecido, se tuvo que cerrar, por todo esto que les he venido contando, de que hubo indicación de no renovar ciertos permisos para ciertas armerías o servicio de disposición de arreglo de armas. O en este caso, no es arreglo de armas, sino es el servicio de limpieza, preventivo y correctivo. Porque, bueno, pues ya en este gobierno no se pudo. Estamos retrocediendo, como en los años 70, que se cerraron las armerías cuando se promulga con Echeverría en ese momento era la nueva ley federal de armas de fuego y explosivos que sigue vigente hasta nuestros días, modificada en algunas veces. La última supe que fue con el general Cienfuegos, modificó algo, ciertos artículos de portación, pero, de alguna manera, pues uno tiene que vivir de algo. Y sí, sobre todo las armas que más se utilizan ahorita, no están consideradas armas de fuego, que son las de pistón de aire o las de CO2, sea pistola, revólver o rifle, largo o corto, si se les hace, deben de llevar su mantenimiento y su limpieza primero, su mantenimiento, su engrasado y su aceitado. No es lo mismo engrasar que aceitar. Entonces, tengan muy en cuenta, les digo, quien guste, con mucho gusto, porque, repito, de algo tiene que vivir uno y es un trabajo digno. No se espanten, ¿por qué? Porque se habla de armas. Bueno, en este México tan convulso, bueno, pues hay que checar, hay que tener el criterio que se entiende por arma. Ahora hay otro detalle que quiero comentarles. El décimo constitucional, el artículo 10 constitucional, nos dice que podemos tener de una a dos armas de fuego, siempre y cuando no sean de servicio exclusivo el ejército para resguardo domiciliario. No hay permiso de portación para ello, pero sí la puedes tener en tu casa. Aquí lo que es incongruente, y lo hemos platicado muchas veces y lo han dicho en otros foros, y yo lo repito en este, que es incongruente que tengas un arma de fuego que estás autorizado para protección domiciliaria, pero no la sepas, si no la sabes usar, pues quién sabe para qué te vaya a servir si no hay alguien que te instruya. No puedes disparar dentro de tu casa o tronarla dentro de tu casa porque está prohibido. Pero tampoco tienes el permiso de transportación, el PETA famoso, el permiso extraordinario de transportación de armas, que lo exhibe, te lo da a la Sedena. Cuando es bajo resguardo domiciliario, no tienes permiso de transportación, no te dan ese PETA, a no ser de que estés inscrito en algún club de tiro o en algún club de caza, caza y tiro, caza y pesca, una cosa así que puedas. Entonces ya tu registro cambia y sí puede haber un permiso de transportación del arma del calibre que sea, siempre y cuando no sea de su exclusivo del ejército. Pero aquí lo ilógico es que no sabes cómo funciona tu arma. Sí, el arma, cuando tú la compras, viene en un sobrecito de esos tipos donde te dan tu quincena, de esos amarillos largos, donde meten los billetes, o un sobre blanco, carta, donde precisamente va a venir un casquillo detonado y la firma del supervisor y quien lo detonó, entonces te trae tu sobre con tu casquillito y te dicen que el arma fue probada, sí, pero con un tiro, que funcione bien, que no se atasque, que no se atore, pueden tirar hasta tres, pero te van a mandar uno. Bueno, pues resulta ser de que, a no ser de que la puedas usar cuando realmente estés en riesgo si no tienes el debido entrenamiento. Una cosa es saber, si ya la tengo, es como si te compras un carro muy bonito, pero no sabes manejar, vas a aprender a manejar. Se puede, es muy loable, lo mejor es que supieras manejar. Aquí en este aspecto lo mejor es que supieras utilizar tu arma. Ya tienes tu arma, pero tienes dudas y resulta que no la puedes disparar y no la puedes portar y no puedes ir a un club de tiro o darte de alta en ello porque tienes que cambiar tu transportación, tu registro de transportación, porque cuando tú la compras, Sedena te da un registro de transportación de ahí, de la unidad comercializadora de armas y municiones, ahí en Sedena, ahí en Conscripto, y de ahí te es válido a tu casa. Más o menos estaramos hablando sobre media hora, una hora, que es válido ese servicio de transportación. Para comprar parque, simplemente con tu registro puedes comprar el parque y con ese registro te valida a comprar a veces, anualmente, creo que son 500 tiros o al mes, una cosa así, comprar tus tiros y puedes tener mucho más tiros y ahí los tienes guardados pero nunca los has usado ni los vas a usar porque no puedes. Eso es lo ilógico. Entonces, si estás haciendo todo el trámite de obtener un arma legal, pues que también la misma Sedena te diera el entrenamiento como es en Estados Unidos, la capacitación y si no, simplemente tengo mi permiso del décimo constitucional para dirigirme a tirar al al búnker, al campo de tiro de lo que fue Estado Mayor, igual allá en Constituyentes o algún campo de tiro este autorizado sea en el Estado de México, donde sea, pero el hecho es que sepas usar tu arma la puedas practicar. No es lo mismo disparar en seco con los Snapcats, o sea, las balitas rojas que había explicado, perdón, los descansadores de muelle, no es lo mismo a realmente a sentir el impacto, el rebote, cómo te rebota la mano, la ergonomía de la mano hacia el arma, el arma hacia la mano, la memoria, lo que se le llama la memoria muscular, cómo te adaptas mejor, cuál es tu ángulo de tiro, cuando haces el triángulo para ver cuál es tu ojo, el que mejor te puede servir para tiro, infinidad de cosas que no nada más es, ah, ya tengo la pistola, ya, pues no, y en el momento en que la necesites, quién sabe si con el nerviosismo o con las prisas la puedas usar. Entonces, yo hoy quiero en este programa, aunque ya di una introducción un poco, pero es necesario, discúlpenme, es necesario, quiero abarcar varias situaciones sobre el uso del arma. Voy a usar como lo he venido usando, la, este, bueno, 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 como lo he venido usando, ahí está, algo, algo está pasando ahí con la consola, algo está fallando, disculpen ustedes, esta, esta pistola, un dummy de, de lo que es una Glock, bueno, pues es lo que voy a, voy a estar usando, y bueno, qué es lo que pasa, lo que yo les decía, cuando tengas una, un disparo y tu arma se quede así, abierta, ¿qué es lo que haces? bueno, pues a lo mejor no tenía la fuerza suficiente, se te ha quedado encasquillado, ¿no? o a medio, medio abierto el cerrojo, y, ¿qué es lo que haces? bueno, pues lo más común es, si vas a seguir tirando, pues no quitas el cargador, cortas y va a subir la otra, sí, pero aquí hay una cosa, si se quedó a medio viajes, o no tuvo la potencia, el cartucho, para sacar la ojiva, o, no está, vamos a decirlo así, no está, está húmeda, la pólvora, por eso deflagró, no con la potencia que se debe, entonces tú, tú lo que puedes hacer muy fácil es, para más seguridad, retirar tu cargador, abrir, para que bote, obviamente ya no quedó nada, se te va a ir, se te va a ir a fuego, pero nunca, y puedes meter otra vez tu cargador, cortar, sí, pero nunca supiste si está liberado tu cañón, entonces en el caso que, por ejemplo, se te quedara, que estás en una ronda de tiro, estás en alguna situación, pum, disparas, y se te queda abierta, bueno, botas, botas sobre tu cargador, pero si tienes que abrir tu carro, para ver, por lo menos, acuérdense que no se puede ver, este, así, de frente tu, tu arma, de lado, y tienes que ver, o meter la luz, porque tienes que cerciorar, si esa ojiva salió, porque imagínense, qué tal, si, si tu arma se queda, así, a medio viaje, cortas, para botarla, y va a subir el otro, entonces, oh, sí, huele, son estas chiquitas, pero así, la quemarropa, sí, imagínense, entonces, qué es lo que pasa, qué, qué pasaría, cortaste, no revisaste tu cañón, y vuelves a disparar, y resulta que la ojiva se quedó, se quedó, entonces, imagínense, qué es lo que pasa, pues, viene una explosión, se te puede botar el carro, te puede botar la mano, te puede hacer muchas cosas, entonces, lo mejor es cortar, para quitar, y entonces, sí, eh, poder revisar bien, aunque estés en una secuencia de tiro, siempre tu seguridad es primero, ya hubo preguntas que dicen, que para qué tantas, o comentarios, que para qué tanta situación de instrucción, sobre, sobre situaciones de seguridad, yo creo que en la seguridad de las armas, nunca, nunca, nunca está, está por demás, eh, tener precisamente, esa situación que, que estés tirando seguramente, no, este, con seguridad, bueno, eh, eso es precisamente, a una de las, si la munición, si la, eh, si la munición no tiene esa, esa mayor presión, otra de las cosas es, no utilices, en tu arma, una munición que esté, eh, con power, con el más P, que dice, en la, en la base, fue por el casquillo, en la base de tu casquillo, algunos van a decir, más P, bueno, eso quiere decir, que el cañón está reforzado, la recámara está reforzada, y esa arma, de origen, puede usar, bala, eh, pues, con un poquito más de carga, que la estándar, entonces, por eso se va a llamar, más P, más power, pero si tu arma no está, con, con esa, medida, no la utilices, porque se te puede reventar, estás forzando, los gases de deflagración, eh, son superiores, a lo que está calibrado, en Jules, en, en muchas medidas, y, y puedes estropear tu recámara, tu cañón, o tu arma, yo no recomiendo, ah, y este, que uses, si no está indicado en tu arma, munición maximizada, que también se le llama, con el, más power, no lo utilices, hay otra pregunta, que me llegó, eh, que me dicen, oye, si yo tengo, una 9 milímetros, y le meto, eh, 380 a la truena, la ojiva, la punta de la bala, en lo que es, 38 especial, 38 super, 380, y 9 milímetros, lugero, para velum, o 9 por 19, es, en el diámetro de ojiva, es lo mismo, son 9 milímetros, el 9 milímetros, el, el para velum, es 9 por 19, 9 milímetros de ojiva, y, 19 milímetros, del casquillo, el 380, si es 9 milímetros de ojiva, pero, 17 milímetros de casquillo, está más chatito, más corto, si tú metes, por ejemplo, una 9 milímetros, en tu 380, no va a caber, y en el caso que cupiese, esos 2 centímetros, perdón, milímetros más, tiene un poquito más de carga, puedes fastidiar tu arma, puede haber un, un, un accidente, no lo recomiendo, no metas, bala una por otra, que no es, si tú tienes, por ejemplo, un revólver, eh, Magnum, 22, Magnum, si, al Magnum, le puede caber, por la dimensión de la bala, le puedes caber, le puede caber, este, el 22 largo, el 22 corto, si, nada más que acuérdate, que entre, más pequeño sea, tu calibre, el recorrido de la ojiva, eh, no haber rayado, en ese tramito, que va a recorrer, del cilindro, y va a, va a entrar al cañón, digo, si estás en tiempos de guerra, vamos a decirlo así, no tienes de otra, hazlo, úsalo, porque si es el único parque, que sea compatible, pero, repito, es, como si a un motor, le metes una bujía, que no está destinada, para ese motor, va a haber consecuencias, igual en las armas, mete una bala, que no corresponda, si sea el mismo, eh, cabeza de, de milímetro, eh, en la ojiva, sí, pero, lo que da el casquillo, va a haber consecuencias, otra dice, ah, siempre, así tú tengas, tu arma, cuando la vayas a, a prestar, o voy a prestar, bueno, en tiro, pues luego, a ver, papá, préstame la pistola, y tira a tu hijo, con tu, tu familiar, o tu amigo, lo que sea, bueno, siempre, así tú sepas, que está descargada, que no hay nada arriba, que no hay, cargador, siempre, manéjala, como si estuviera cargada, nunca te confíes, a manejar tu arma, ah, es que está descargada, no, nunca, le pierdas el respeto, a tu arma, eh, en el fondo, no digo tenerle miedo, más que miedo, alarma, es tenerle respeto, y siempre creer, que está, este, cargada, así, esté descargada, siempre hay que revisar, eh, hay que tener, repito otra vez, esas metas de seguridad, o marcas de seguridad, así sean, excesivamente, extenuantes, el estarlo repitiendo, nunca está por demás, un balazo se te va, en menos de una fracción de segundo, y a igual, de igual manera, se te puede ir la vida, o la de alguna otra persona, ah, otra de las cosas, por nada, hay que tener el dedo, en el gatillo, eh, siempre se debe de estar afuera, he encontrado gente, que le gustan las armas, he encontrado gente, que, eh, le enseñas tu arma, o la va a manipular, y lo que primero hace, es esto, esto, y cortan con el dedo adentro, y, y todo, esta parte de aquí, este anillo, se llama guardamonte, apréndanselo, eh, puede ser redondo, puede ser con término cuadrado, para mejor sujeción, puede ser cuando se toma así a dos manos, eh, pero, siempre, ahí te das cuenta, quién sabe usar un arma, y quién no, cuando tú entregas el arma, o ves a alguien que tiene su arma, y luego, luego mete el dedo en el, en el gatillo, esa persona, no tiene idea, de usar un arma, siempre así, y esto, al final, si tú lo practicas, eh, se hace la memoria muscular, y no se olvida, siempre ya, cuando tú tomas un arma, sea, larga, sea corta, siempre el dedo va a estar aquí afuera, el dedo va al gatillo, hasta que vas a disparar, hasta que estás convencido, que vas a disparar, entonces, tengan mucho, mucho cuidado con eso, repito, eh, como dice, no, este, la forma de, de tomar el taco, se ve el hambre que trae, bueno, pues acá igual manera, en la manera en que toma el arma, sabe si la sabe usar o no, eh, ¿cree el clara? Bueno, muy bien, vamos a otra que dice, ah, tenerle miedo al arma, yo repito, no tanto miedo, sino respeto, es como cuando dicen, no le pierdas el miedo, no le pierdas el respeto a la motocicleta, porque si no te cobra factura, es lo mismo con un arma, no le pierdas el miedo al arma, no más que miedo, yo insisto, ni respeto, por ejemplo, en el caso de la motocicleta, respétala, porque al final es un transporte, y al final en ello puede irte la vida, y en un arma también, es un mecanismo de defensa, un mecanismo de diversión, un mecanismo deportivo, un mecanismo de caza, como tú lo quieras ver, pero, aquel que se ufane, que yo, que pobre amigo, pobre tonto, este, no sabe, o sea, realmente es como darle, un arma a un chimpancé y cargada, ¿no? el no colocar correctamente, las miras, por ejemplo, en un rifle, el no colocar, a veces, que traen un riel picatini, esta trae un rielcito aquí picatini, no es picatini, porque no está, es un riel, pero es como para una láser, para una lámpara, aquí está, hay otras que si traen sus fieles aquí arriba, para una mira de precisión, hay que, hay que calibrarlas, hay que tener mucho cuidado, por eso repito, si le compras sus, sus, excedentes, sus, aditivos, vamos a decirlo así, a tu arma, y no puedes ni siquiera disparar, para calibrar la mira, es bastante, frustrante, y luego dice, hay que, hay que, si, a lo que voy de otra vez, es que no se puede probar un arma, que has comprado, para uso, domiciliario, es terrible, ¿por qué? porque, tú, al tener tu arma, debes de saber, cuál es su funcionamiento, primero su funcionamiento, teórico, vamos a decirlo así, ojalá un vier a esos cursos, aquí en México, aunque se está haciendo, una gran arma, una gran campo de tiro, en Guadalajara, y ahí va, pero, seguramente van a dar, los cursos de, de tiro, como los que dan en Pachuca, gente que está, en un club de, de tiro, bueno, pues ellos, ellos precisamente, pues para ganarse una laneta más, con sus armas, con, te las rentan, te dan la instrucción, y puedes tirar con arma larga, arma corta, son, relativamente, cercanos, cada ciclo de tiro, cada, muestra de tiro, donde tú pagas una lana, no es caro, no es, no es barato el tiro, mejor dicho, no, no es barato el tiro, y donde tú, bueno, pagas, te inscribes, te dan tu, asesoría, tu entrenamiento, y vas a tirar con las mismas armas, que estas personas llevan, de este club, y puedes, este, tú, aprender a tirar, pero más que todo, es saber utilizar tu arma, y saber, el sentir, cómo te da el rebote, el sentir, cómo, cómo la debes de portar, cómo la debes de maniobrar, y sobre todo, pues a veces, sí, todo nos ha pasado, estás tirando, y se te calienta el dedo, y a lo mejor llegas con cuatro cajitas, de tiro, cada caja son de 50, tiros, y este, y se te van 200, en una hora, no, este, porque sí, 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 se calienta el dedo, y bueno, pues para eso es, no, pero son gustos caros, luego dice, ah, otro, otro detalle, que hasta en TikTok, en YouTube, se ha visto, gente que cree, que no hay un rebote, o que no hay una causa, al tirar, a una superficie, sólida, y plana, si, si tú disparas, eh, tienes tu blanco ahí enfrente, a uno, dos metros, y disparas, a la hora que pega, obviamente, la ojiva, va a expandir, va, a deshacerse, no, claro, si atraviesa el blanco, si se puede ir enterita, y matarse ahí en el suelo, el tiro, o en las vacas, o en las llantas, donde estés tirando, según, esté conformado, tu stand de tiro, pero, si pega en lámina, por ejemplo, y la lámina, no, no la atraviesa, una lámina, de más de tres octavos, de espesor, bueno, pues, y la tiras muy cerca, obviamente, va a rebotar, si tú tiras, en tu casa, así sea munición, así sea diábolo, la munición, la munición de acero, se, 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 deforma, pero la de plomo, y el diábolo de plomo, no se va a deformar, si se va a deformar, pero va, va a sacar metralla, va a sacar, eh, fragmentos, porque el rebote al estallido, pues, se va a expandir, obviamente, ten mucho cuidado con eso, porque, eh, ni jugando, ni en broma, eh, debes de apuntar a un sólido, y disparar a corta distancia, si tú disparas a un sólido, pero tienes entre 5 y 11 metros, bueno, no es tan fácil que te rebote, o la metralla, esas, las pequeñas, este, partículas metálicas que te reboten, no, eh, pero sí, sí, de cerca sí te puede afectar, o afectar tus muebles, o afectar tus, donde estés, y más si es en tu casa, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a, bueno, de aquí ya acabamos esta lista, vamos a la última parte, perdón, repito, por si se hace un poquito largo, pero, pero es, es necesario, ah, el, ya lo hemos hablado, hay tener, hay que tener cuidado, con este, que se esté tapado el cañón, nunca se te ocurra taparlo, ni con tierra, ni con lodo, si hay pruebas de armas, que las entierran, en la tierra, las entierran, en el lodo, y así la sacan, y disparan, si, puede ser que aquí esté, pero que tú tapones, para que con el disparo, salga otra, y eso se usa mucho, lo he visto mucho, que, por ejemplo, en los de, salva y munición, los rifles, o los de diábolos, por pistón, ya está cargado, está recortado, el rifle, y le meten todavía, un palito, ¿no? de esos, tipo, palitos de brocheta, ¿no? entonces lo meten así, para ver cómo sale, como no puedes ver, cómo sale el diábolo, porque sale disparado, a más de 360 metros, por segundo, pues este, si ves el palito, cómo sale, bueno, eso, al, todo cuerpo extraño, a reserva de la munición, que corresponde, en recámara, por la boca del cañón, todo cuerpo extraño, no es debido, no debe de hacerse así, no debe de, de ponerse ahí, ¿por qué? porque puede causar un accidente, o sea, está saliendo algo, a mucha presión, y hay algo que lo obstruye, pues imagínate, es como si quieres dar el paso, y te ponen el pie, pues te vas a caer, o vas a aventar a la persona, así sea un paso, sí, pues es lo mismo, en un arma, para que me entiendan, la comparación, ya lo comenté, el mirar de cañón de frente, solamente la gente, que tenga experiencia, solamente la gente, que sepa hacer, los mantenimientos, y limpieza, por eso, debes de buscar, a la gente especializada, si no lo sabes hacer tú, más vale pagar, por un servicio, a que al final, aprendas por experiencia propia, si es que se te permite, o tienes la suerte, de sobrevivir, algún accidente, que esperemos que no, pero aguas, no sé por qué se los digo, y luego, otra vez, nos preguntan, de lo del dedo, el dedo, siempre se va a poner, en el gatillo, cuando vas a disparar, antes, el dedo, debe de ir de fuera, si yo veo, alguien que agarra, así un arma, desde un principio, sé que sí sabe usar un arma, si yo veo, que alguien agarra, un arma así, pero, bueno, puede ser que, así la quiere agarrar, pero, no está metiendo, ni subiendo el dedo, bueno, le damos el beneficio, la duda, pero si hay alguien, que cuando le hace el arma, el dedo, está aquí adentro, aguas con esa persona, no, no es obligatorio, que nazcan sabiendo, pero, pero, por lo menos, sí las reglas de seguridad, que tanto insisto, nunca apuntar a las personas, ni en juego, ni en broma, nunca, nunca, porque, simplemente, como dicen ahí, el dicho, no, es que las armas, las cargan el diablo, y más tonto, el que la dispara, sí, bueno, por, por tener algo, en referencia, a la filosofía popular, pero, pero no, amigos, amigas, no, no es bueno estar, ni por juego, ay, te voy a dar, no, 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 y los chavitos, pues hoy en día, repito, ahí de estas, estas que parecen, ya, traen uña extractora, su elevador, cortan igual, pegan, avientan una munición, como de Domi, de perdón, de Fomi, espuma dura, espuma blanda, y los sonidos, son muy similares, y las puedes comprar, pues, aquí hay en los mercados, esos populares, o, en esos, este, pedidos por, que pagas por, por envío, ¿no?, de las piezas, de esos mercados, que hay, ¿verdad?, de, que pagas por, con tarjeta, te puede llegar, tu producto, y son chinos, y muy bonitos, y, y muy funcionales, algunos, pero, siempre con ese cuidado, pues, amigos, amigas, espero, haya servido, este, este programa, de, de reglas de seguridad, de, lo que son, armas de fuego, y, repito, mantenimiento, de limpieza, preventivo, y correctivo, menor, para armas, de CO2, con muchísimo gusto, si, 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 doy ese servicio, mándenme un correo, y nos ponemos de acuerdo, su amigo Ricardo Zellán, se despide, gracias, por el favor de su atención, hasta la próxima.